Bienvenidos, me diréis, ¿dónde estás esta tarde, Mario? ¿Dónde estamos? En Albelda de Iregua. En Albelda de Iregua. ¿Y por qué? ¿Qué pasa ahora? Que son fiestas. Son fiestas. ¿Y qué va a pasar ahora mismo? El chupinazo. El chupinazo. ¿Y por qué se celebran estas fiestas? Porque son las fiestas del... Son las fiestas. Pues ya está. Vamos a ver ese chupinazo de Albelda. ¿Tú sabes cómo se da paso al vídeo? Es decir, dentro vídeo, mira. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Mirad aquí la juventud desde Albelda, ¿cómo están antes del chupinazo? Bueno, pues muy emocionadas. ¿Estáis a tope? Estamos todos emocionados. Oye, pero ¿qué pasa en el chupinazo? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué se hace hoy? Pues nada, que... Se tiran con este y luego se hace batalla de caramelos. ¿Batalla de caramelo? Muy dulce todo, ¿eh? Sí. Guau, buenísimo. Mira si te cae en el ojo. ¿Y te ha caído un caramelo en el ojo? Sí. ¿Qué pasó? Pues nada, voy a aguantar. Si te tiran un caramelo en el ojo, tienes que estar ahí aguantando. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas de Albel? La música, de la gente. Sí, el ambiente así de fiestas. Y las vaquillas también. ¿Las vaquillas? Sí. ¿Las recortáis? No. Y nos echamos unas risas. Ah, estáis viendo como otro la... Se cae. Bueno, pues minutitos antes de que por aquí se lance ese cohete para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y haga pum, estamos con Sergio, alcalde de Albelda, que ¿cómo lo estás viviendo este momento? Bien, pues la verdad que con mucha ilusión, ¿no? No es el primero que lanzamos, pero siempre que se sube uno aquí y ve a su pueblo abajo con ganas de fiesta y de pasarlo bien unos días, pues siempre se contagia, ¿no? Entonces, pues encantado. Ya veis que además tenemos varios niños aquí que ahora nos van a ayudar a lanzar los caramelos para la batalla. Entonces, pues muy contento. La juventud de Albelda está completamente metida en las fiestas. Por supuesto, como no podría ser de otra manera. Es que además aquí hay mucho chiquillo, mucho chiquillo. Tenemos la suerte de que hay una población joven bastante elevada y entonces, pues eso siempre da un plus de alegría a la fiesta. Si hay algo que define estas fiestas de Albelda a lo largo de todos los días, ¿qué sería? Guau. Yo creo que lo más típico, cuando empezó Amando, es el día, el viernes, mañana, que vamos a comer todos en la piscina, esa famosa paella que viene de una empresa de Santander. Creo que es el 28 o 29 edición que se hace. Ya estamos casi rozando las 30 ediciones. Y es lo más típico porque se reúne todo el pueblo y disfrutas en el entorno de la piscina. Luego por la tarde tienes el fútbol vaca. Y bueno, pues es un día muy bonito. Pues ya, esto arranca ahora. ¿Qué deseo le dais a todos los riojanos que nos están viendo para que se acerquen aquí a la fiesta? Bueno, pues que todo el que quiera venir es bienvenido. Que vamos a disfrutar de unos días muy bonitos. Que parece que el tiempo nos va a acompañar. Y que, bueno, que se preparan con mucho cariño y mucha ilusión. Y que lo que deseamos es que la gente lo disfrute. Para ellas, que las podrán ver también en TVR. Vamos aquí un momento a ver cómo se lanza este cohete. Es que, ¿sabes qué pasa? Tenemos a mi compañero Gonzalo ahí a punto de que lancen el cohete. Y me ha dicho, yo me voy a bajar aquí con la plebe. Bien, ¿haces aquí con nosotras? ¿Has tomado buena decisión o no? Has tomado buenísimo. Aquí se vive muy bien, se disfruta mucho. Aquí con la chara en el contó, donde mejor. Aquí hay buen jaleito ahora. Buen ambiente, donde mejor. Buena gente, sin duda. ¿Qué es lo que más os gustan las fiestas de albelda? La gente que hay. La noche temática. Que hoy es de chonis. ¿Váis de chonis? Sí. O sea, que vais disfrazadas. No, todavía no. No, que no vais. Luego, luego, más tarde. Ahora nos vamos a disfrazar cuando acabe el chupinazo. ¿Y cómo, qué cambiáis? Pues me voy a poner leopardo, aros, collares, de todo. De todo, de todo en esa fiesta de disfraces. En esa noche temática de albelda de Iregua. Hay que pasar algo en grande, esa noche. Y luego, ¿cómo recordáis estas fiestas cuando erais niñas, niñas, niñas? Pues, muchos caramelos, mucha música, muy buen ambiente. A mí me encantan, de toda la vida. Ahora lanzan los caramelos, ¿no? Sí, con el cohete, pum. ¿Y dónde lanzan los caramelos? Para aquí, para abajo. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Todo el público de La Rioja que nos está viendo, ahí está. Por de ahí, de ahí los lanzan. Espera, que quieren pasar. Lara, por favor, dejad de pasar aquí. El alcalde, que es nuevo, pero le está haciendo bien, hombre. ¿Qué hace el cohete cuando llega arriba? El plopum. El plopum. Y hace la charanga, pipiribí, y empieza a tocar. Empieza todo el buen ambiente aquí. ¿Cuál es vuestra canción favorita de charanga? La sandía. ¿Cómo es? ¡Gorda, gorda, gorda! Ustedes eres de Nalda. ¿Qué eres de Nalda? Vivimos en Nalda. Aquí me han dicho que hay mal rollo entre Nalda y Albelda. Sí, parece que sí, se lleva el mal, no sé. Cuidado, que nos están viendo. Pues igual no pasa nada. Nosotros hacemos a todos. Hay que hermanarse también. Hay que olvidar los rencores y los malos rollos. ¿Que a usted cree que más le gustan las fiestas de Albelda? Que estamos aquí a puntito de que salga esa chupina. Si siempre están aquí de fiestas, si están todos los días aquí de fiestas. Todos los días. Buah, todos los días. A ese pueblo le gusta pasárselo bien. Sí, sí. Aquí atención a la chavalada de Albelda. ¿Cómo ha venido con las bolsas preparadas para coger caramelos? Pues, para coger muchos, para la familia. Para la familia, para la abuela, para los padres. Para mi hermano pequeño. Para tu hermano pequeño. Para mis hermanas. Para las hermanas, para los primos. Para los sobrinos, para los tíos abuelos. ¿Para qué más? Para el perro. Para el perro, sí. Perro. Para el gato. Para el gato. ¿Cuál es el truco para coger bien los caramelos de arriba? Pones la bolsa y si no coges mucho, coges del suelo. Con la camiseta un poco, ¿no? Del suelo. Los coges, los que se le caen, los coges del suelo con la mano. Bueno, pues, como podéis ver, tenemos la plaza a rotar las escaleras. Esto se está llenando ya. Y el cohete va a salir en breves momentos. Así que yo, tenemos la cámara arriba. Yo estoy abajo. Vemos cómo va a hacer el cohete. Y a ver si consigo coger esos caramelos. Bueno, como me han dicho por aquí, que si lo breve es dos veces bueno, no me voy a enredar nada. Amigos, amigas, vecinos, bienvenidos al inicio de las fiestas de verano. De verdad, de todo corazón, espero y deseo que paséis unos bonitos días con vuestra gente. Por nuestra parte, felices fiestas a todos y le vamos a dar fuego, sin más. ¡Viva el reto! 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 Oye, ¿cuál es el truco? Me he cogido unos caramelos. ¿Cuál es el truco para tirar? Hay que coger hacia atrás la mano y con fuerza. Con fuerza. Venga. Venga, en la verdad dire, a ver si le desgracio. ¡Bum! Ahí está. Ahí les están cogiendo, ¿eh? Hasta que tiran los caramelos de vuelta desde abajo. Sí. Para daros a vosotras. Sí. Qué mala baba tienen algunos, ¿no? ¿Les devolvemos, mira? ¿Les devolvemos el tiro o qué? A ver. Este ha sido el responsable de que me ha llevado un caramelazo en la cara hoy aquí en Albelda de Iregua. Sí, has tenido mala suerte. He visto que estabas por abajo y he dicho, este es mi objetivo. ¿Pero por qué? A ver si conseguía salir en la tele y parece ser que lo voy a conseguir. Y aquí estás, ¿eh? Ahí estoy. ¿Cómo lo he conseguido? En Albelda, ¿eh? Ya te digo. ¡Viva Albelda! ¡Viva! Pero ¿cuántos caramelos habéis pillado? ¿Un montón? ¿No se los juntos? Un montón. ¿Lo queréis? ¿Los del paraguas? Sí. No, no, con la mano. ¿Con la mano? No, del suelo. ¿Del suelo? Sí. ¿No os ha dado ninguno en la cara? A mí, un relajo. A mí en el cuello. Pero que sois aquí aventureros de riesgo, ¿eh? Yo de Logroño, pero vengo aquí a Albelda. Está bien. Oye, pues a disfrutar de los caramelos, ¿eh? Gracias. Pero no comáis muchos seguidos, ¿eh? Que luego sientan más. ¡Nos vamos a contar! ¡Nos vamos a contar! ¡Bien! ¡Los hemos cogido entre todos! ¡Los hemos cogido entre todos! ¡Sí, entre todos! ¡Y nos hemos como 128! Entre ella, él y yo. Tú eres de la Peña Albelda y pilláis todos de verde. De verde. De verde, que te quiero verde como verde. Como verde son los caramelos. ¿Cuántos has cogido? Muchos. ¿Cuál es el truco? A los que conocen. Él ha cogido más, ¿eh? Yo he cogido muchos más. Porque yo cuando veo que tiran por aquí, voy aquí. Y cuando tiran por allá, voy allá. Y como sé que se quedan debajo de los coches... A los que conocemos, pues le pedimos y nos dan. Ah, tú has ido cogiendo a los demás. A mí no me han dado. No, les pides y te lo tiran a ti. A mí no me han dado. Yo tengo estos... Él lo ha cogido todo. Él ha usado la de hacer fuerza y ha hecho la mía de ir pidiendo. Sí. Yo no sé si es destino o casualidad, pero en todos los reportajes acaban tirándome algo en la cabeza desde que lo lanzan de un balcón. Esa lluvia de caramelos. Ahí suena también la charaña de fondo que arranca ahora, porque van a irse al salve y luego las luminarias. Nosotros despedimos el reportaje en este chupirazo de albelda con esa lluvia de caramelos. ¿Cuánta juventud hay en este pueblo? ¡Viva albelda! ¡Viva albelda! ¡Viva albelda! ¡Viva albelda! ¡Viva albelda! ¡Viva albelda!